qué tal amigos de tech and more bienvenidos a este nuevo vídeo donde les traigo temas de anemone o también de snowboard así que bueno comencemos ya saben la dinámica de ese tipo de vídeos y si no pues bueno les digo rápidamente aquí solamente les muestro los temas les doy la introducción del vídeo y le muestro y les muestro los cinco temas de este top amigos y ya nada más nos vemos hasta el final del vídeo así que comencemos con estos bonitos temas amigos y nos vemos al final del vídeo y Gracias por ver el video. 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 Si no le han dado like, por favor, háganlo. Me ayuda bastante. Y suscríbanse al canal porque suscribirse es gratis y me ayuda mucho, amigos. Y cualquier duda, síganme en redes sociales. Continúen viendo el video. Ok, amigos, este fue el último tema de White OS. Recuerden que mis temas también los muestro aquí. Mis temas en este top fueron Colorized OS, el primero y este último de White OS, amigos, disponibles en el repositorio de Packix. Y bueno, no solamente vengo a mostrar mis temas, sino también otros temas que la verdad están muy cool y que en lo personal me gustan mucho. Y que aquí traje tres de mis favoritos, Beach, Viola Dark y Muse 4. Son unos temas increíbles realmente. Y bueno, también muestro los míos, como les digo. Pero bueno, eso ha sido prácticamente todo en este segundo top 5 de temas para lo que es iOS 12.4, amigos. O también iOS 11 o hasta iOS 10. Si les gustó, por favor, ya lo saben, dejen su like y suscríbanse al canal. Suscribirse es totalmente gratis y motiva, amigos. También su like motiva a seguir trayendo más contenido seguido. Y bueno, cualquier duda, ya lo saben, dejen abajo su comentario. O de preferencia, síganme en redes sociales para que yo les ayude más fácil y más rápido. Y nos vemos hasta el próximo video, amigos. Bye. Bye.